Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Federica y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo una colaboración con Paulino desde España, un vídeo que pidieron mucho y vamos a estar tratando de entender o descifrar cómo se dicen las palabras en Argentina, en Guatemala y en España. Espero que les guste, si no sabemos cómo se dice alguna o la decimos mal, por favor pónganlo en los comentarios, así sabemos realmente cómo se dicen. Y ahora sí, vamos a ver cómo se dicen estas palabras. Bueno, Paulino, te voy a decir la primera palabra. ¿Qué significa para vos la palabra chaucha que está en Argentina? Guau, chaucha. Aquí usamos algo parecido, lo he escuchado, en plan, yo qué sé, este niño se piensa que todo es chaucha, en plan que todo es fácil, que todo es como una broma, ¿no? ¿Algo así? No, es una verdura la chaucha en Argentina. No me jodas. Te la voy a decir cómo se dice en Guatemala, a ver si eso te sirve. Vale. ¿Qué significa ejote? ¿Ejote? ¡Hostia, ejote! ¿Son como las judías? Sí, judías verdes. Ah, las judías verdes, vale, vale, vale. Ahí está. Oh, muy bien, eh. Pero es muy diferente esa chaucha. La primera vez que fui al mercado y dije, mira, no sé, tanto de chauchas, me hice así como, chauchas. ¿Qué es eso? Y a veces esta no me la sabía yo, eh. Esta no me la sabía yo. Bueno, a ver, ahora vos decime una. Vale. Tú sabes lo que es, lo que decimos en España, a ver, ¿qué pienso, eh? Cabrearse. ¿Cabrearse? Es como enojarse. Una persona que está cabreada. Enojado, ¿no? Sí, muy bien. Enojado. Eso no sé si tendría traducción en guate, ¿o sabes? Como sí. En guate dirían enojarse también. Y en España diríamos, cabrearse es muy informal, sino diríamos enfadarse. Enfadarse, claro. Enfadarse. ¿Sabes lo que es laburo? Sí, el laburo es el trabajo. Ajá, pero en España tiene una forma, en la jerga popular también, ¿no? El curro. El curro. Y eso, para nosotros, el curro es currar y es súper malo. Es como hacer algo ilegal, ¿entendés? Ah, ¿en serio? No sé si para ustedes también cagando es lo mismo, pero, por ejemplo, si yo, una amiga me curró, es que, o tipo, me robó plata, me hizo algo malo, ¿entendés? Como que está currando con, no sé, puedes decir cualquier cosa. Guau, pues no, no sabía tampoco. No sabía ni que usabais esta palabra en Argentina. ¿Y después? ¿Sabes cómo se dice en guate? En Guatemala el laburo sería, pues, el chance, yo he escuchado. El chance. Sí. Sí, o la chamba también. La chamba, esta sí no la sabía. Vale, guay. Sí, porque chance para ellos. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, sí, vamos sabiendo bastante. Pero sé que chance en guate también significa como, como dame un ratito, es como dame chance. Dame chancecito, he escuchado. Sí, dame chancecito, sí. También, también. A ver, flipar. ¿No sabes qué es flipar? Flipar, sí, pero esa creo que la sé porque como que en las series españolas se conoció bastante. Es como, como que te emociona o te gusta mucho. Puede ser como que siento que es como, guau, esto me flipa porque te está gustando o te divierte, ¿sí? Sí, un uso, un uso de flipar sería este que tú dices. Hay otro también. Ah, ¿y cuál es el otro? Estar alucinando, en plan, cuando algo te ha sorprendido demasiado, por lo positivo o por lo negativo, dices que estoy flipando. ¿Alucinar lo usáis también? ¿Alucinar? Sí, alucinar sí, pero no sé si es tan... Puede ser, ¿sabes qué? Algo es alucinante, pero no sé si estoy alucinando, porque si estoy alucinando es tipo, estoy en hongos, ¿entendés? Como que creo que iría más por ese sentido. Vale, 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 vale. Claro, no estaría tan bueno que si vengas a la Argentina, te diga estoy alucinando. Ya, pensaría en que te has tomado algo, ¿no? Sí, me parece que sí. En Amsterdam, sí. Claro, sí, tal cual. Oye, ¿y en Guatemala cómo se diría flipar? Yo creo que en Guate sería como acá, como estoy sorprendido, o a ver, déjame pensar. Como estoy tratando de pensar si mis amigos alguno dice algo, como... Sí, creo que no hay así, y no dicen flipar, salvo que sea... Como que siento que sí conozco gente que digo, wow, estoy flipando porque ha ido a España o tiene amigos y se le incorporó, pero si no, creo que sería... No sé, tal vez nos pueden dejar en los comentarios si se dice de otra forma, porque estamos ahí perdidos. Entre los dos somos como un 25% representante de Guatemala, entonces puede haber error. Te damos perdón por las dudas si nos equivocamos de alguna palabra que no se diga así, o que digamos que no se dice y se dice de otra forma. Bueno, creo que, por ejemplo, algo como que algo está... Volviendo a lo anterior, creo que era alucinante, algo está de a huevo. Ah, sí. También creo que funciona para eso. De a huevo. Creo que está como... O sabes qué, bueno, chilero. Y chilero, bien chilero. Como que algo está chilero es que algo está súper guay o alucinante. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo se dice en España si yo te digo la palabra guita? La guita es el dinero, la pasta. La pasta, sí. Ajá. Y en guita es el pisto. El pisto, sí, 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 sí. Esta la llevamos bien, ¿eh? No, es que, o sea, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que hablamos el mismo idioma, por así decirlo, pero decimos un montón de palabras muy diferentes, que a mí me costó un montón, o sea, no sé si un montón, pero todos los días descubro cosas nuevas que, no sé si mis amigos están contando una historia y usan una palabra que yo no conozco. Y es como, en mi cabeza tratando de entender qué quieren decir. Claro, sí, 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 sí. No, pero vas aprendiendo, ¿no? Llevas un año ahí en Guate, ¿no? ¿O qué? Un año y medio, sí. ¡Guau! Es bastante. He aprendido bastante, sí. ¿Tú sabes lo que es una persona pija? ¿Una persona pija es como lo que en Guate sería chispudo? Es, no del todo. Yo diría que una persona pija, te lo defino, a ver si lo buscamos el equivalente entre los dos. Una persona pija es una persona, pues, que tiene dinero, o a lo mejor no lo tiene, pero le gusta verse como si tuviera dinero, ¿sabes? Ah, como, tal vez sería como fresa de Guate, o... Sí, sí, fresa o caquero. Pero hay gente que dice caquero, he escuchado caquero, sí, en Guate. Bueno, eso en Argentina sería cheta, o sea, cheta. Los chetas, como la canción. Yo he escuchado una canción una vez y decía los chetas y no sé qué. De nene malo. Puede ser. Sí, ah, sí. No me acuerdo ahora, pero sí. Lo bailan los chetas y lo bailan no sé qué. Las rochas y los chetas. Las rochas y los chetas, sí. Esta es muy buena. Sí, pero ¿sabes qué? Algo que vi otro día en un TikTok de alguien que decía que en Argentina damos vuelta a todas las palabras porque las rochas es de chorras, de ladronas, ¿entendés? Ah, vale. Es como que muchas palabras las damos vuelta así. Y hablando de esto, de los fresas y caqueros y fijos, en España están las cayetanas. Las cayetanas, sí. Son la gente así como de bien. Ajá, en Argentina son las milipilis. Ah, sí. Y en guate creo que, o sea, no sé si tienen realmente una palabra tan específica, pero siempre que hablan de la gente como que va a ser fresa, usan los nombres la máfer, la nasofía, así que tal vez puede ser esa como la traducción guatemalteca. Vale, 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 vale. Este, esto sí no lo sabía, la verdad. Pero me gustó las milipilis. ¿Cómo era milipilis? Milipilis, porque es como de los nombres, es como de los nombres más comunes que es milagro, pilar, por así decirlo. Entonces es la milipili. Me gustó, me gustó. Si algo está, bueno, este ya un poco lo comentábamos, pero en la Argentina no. Algo está zarpado. ¿Qué es? Algo, esto es de Argentina, zarpado. Pues si yo interpreto, a lo mejor me estoy equivocando, yo no lo sé, pero interpreto que es algo que mola, que está bien, o qué. Puede ser, sí. Puede estar dos cosas. Algo está zarpado es que está buenísimo, o sea, que guay o que chilero. Pero si vos te estás zarpando, es que te estás pasando de la raya. Vale. O tal persona se zarpó, bueno, o sea, se desubicó, por así decirlo. Está bien, está bien. No lo sabía tampoco, ¿eh? Hoy voy a salir con muchas palabras nuevas en mi vocabulario, ¿eh? No, aparte estamos aprendiendo un domingo. Sí, yo después de comer acabo de comer justo ahora. Los domingos de clases con Paulino y Fede de Cultura General. Es la hostia, la verdad. Tú sabes lo que significa ser la hostia. Ser la hostia es como la hostia, como ser como súper cool, así como... Sí, ser lo más. Ser lo más, ok. Sí, 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 sí. Ok. Pero se usa muchísimo, hostia. Puede significar, depende del contexto, pues una expresión de sorpresa, una expresión de enfado, puede significar mil cosas. A ver, te voy a buscar otra palabra. Boliche. El boliche creo que es... ¿Pero esto es de Argentina o de Guate? De Argentina. Porque en Guate el boliche es donde se juegan los bolos. Ajá, pero en Argentina no. En Argentina creo que boliche, creo, no estoy seguro, pero creo que es una fiesta o una discoteca. Es la discoteca. O sea, cuando salís a la discoteca, nosotros vamos al boliche. Ah, vale, vale. Me sonaba, me sonaba. En España, ¿cómo se dice? La discoteca. La discoteca también. Sí, o la disco. Sí, sí, sí. ¿Y en Guate cómo se llama? La discoteca también. La discoteca, lo mismo, ¿no? Algo que es trucho. Suena como algo malo, algo chafa, ¿no? Que dicen en Guate. Sí, chafa. O sea, como que no... ¿Viste? Es como, no sé, Rick, parece falso. O sea, es truche. Eso es trucho. Sí, sí, sí. No, no sé, Rick, parece trucho. Sería en Argentina. Ah, vale. Pues trucho, el equivalente de aquí... No se me ocurre nada que no sea la palabra que empieza por M, de mí, ¿sabes? Como falso. Eso es trucho. Ah, trucho puede ser falso, una imitación, una falsificación. Claro. Ah, vale, 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 vale. Pues sí, diríamos, es de imitación, es una falsificación. Claro, como que palabras más formales tienen ahí. Sí, en este caso sí, ¿eh? Seguro que hay alguna, a lo mejor hay alguna, pero no la uso yo. Lo que pasa es que ustedes tienen una imitación. A la Real Academia Española deben respetar bastante ustedes. No, no, en realidad no. No. La Real Academia. Claro, no, la RAE, no, no. En Argentina ya no llega. No, pero hablan muy correcto en Argentina, ¿eh? Cuando están, yo qué sé, en televisión o así. Hablan correcto, yo me he fijado. Bueno, dicen que si querés aprender español, como el español de Guatemala, es uno de los más limpios de todo de Latinoamérica y es como el mejor lugar para aprenderlo. Pero después tienen un montón de jerga, entonces no sé cómo hacen, porque siento que tienen muchas palabras. Y ahí en Antigua, que es donde tú vives, si no me equivoco, pues hay muchas escuelas de español. A ver, ¿vos sabés qué digo si te digo ni en pedo? Ni de coña, en plan que no. ¿Y sabés cómo se dice en guate? ¿Cómo es? Como, ya, huevo. No, como, creo, no, mi huevo. A mi huevo, sí, sí. Porque mi huevo, el tema de los huevos en Guatemala es todo un tema, y con solo cambiarle la tonada cambias el significado. Entonces creo que es, a ver, déjame pensarlo bien, creo que es mi huevo, así como ni loco. Es verdad, sí, sí. En Argentina, el trastorno que guate tiene con los huevos, en Argentina lo tenemos con los pedos. ¿Con los pedos? Con los pedos, sí, porque las frases son ni en pedo, en pedo, de pedo, al pedo. ¿En serio? ¿Y todo eso qué significa en Argentina? Ni en pedo es ni de coña. Al pedo es estar como con tiempo libre, así como estoy al pedo, como que no tengo nada que hacer. Vale. De pedo es como zafar por muy poco, como, agarré el bus de pedo. Ah, con los pelos, ¿no? ¿Por los pelos? Diríamos aquí por los pelos, sí. En plan, bien justo, bien justo. Claro, bien justito. ¿Estar pedo? ¿Estar pedo es estar borracho? Ah, vale. O sea, igual que en guate, ¿no? En guate sería más bolo. O sea, se dice borracho, pero es como estoy bolo, es más común. Aquí se usa estar pedo también como estar borracho o algo más fuerte todavía. ¿Cómo qué? Como haber fumado algo y estar pedo, ¿sabes? Ah, ok, ok. No, no, pensé que hay otra palabra más fuerte. No, no, en plan, algo peor que estar borracho. Oye, ¿tú sabes que es una persona muy mona? Muy mona, muy linda. Sí, sí. O Kuki, en plan, o sea, no tiene ser linda de atractiva de acá, sino que es Kuki. Una persona mona que es Kuki, que es en plan... ¿Qué Kuki? Que en plan, o sea, ¿cómo cuento lo que es ser Kuki? ¿No lo has escuchado nunca? No. Kuki solo sale de las galletitas. O sea, una persona Kuki es que es mona, pero en plan, no que es linda de que sea guapa la persona, sino que es así como adorable, ¿sabes? Ah, sí, como que es simpática. Si fuera un bebé, ¿sabes? Es muy Kuki. Pero es bueno porque, ¿viste? Que cuando dicen, ella no es... O sea, como que es linda y alguien dice, sí, es simpática, ¿entendés? Como para reducir lo lindo, como que es más amorosa que linda. ¿Es por ese lado Kuki? Pues Kuki, sí, es algo... Pero, o sea, no es que sea feo y que es simpática, sino que es, aparte de una persona guapa, sino que es además adorable, que es imposible enfadarse con esta persona, porque es súper, ¿sabes? Cute, ¿no? En plan, sí. ¿Y pero vos le dirías a alguien, ay, sos re Kuki? Solo le diría a mi pareja, no le diría a mi pareja o así, o yo qué sé, a un primo pequeño, ay, mira qué mono, ay, mira qué Kuki. Pero no se usa tanto, al menos yo. Ok, ok. Es que siento que el nivel está alto y tú las sabes todas, ¿eh? No, no. Va, esta quizás es un poco difícil, no lo sé. Porque yo sé que tú has estado en España y a lo mejor la has escuchado, no lo sé, pero una persona guarra. Bueno, tal vez en Argentina lo guarro es como vulgar. No sé si significa lo mismo. En España usamos más la palabra guarro o guarra en un sentido de algo sucio, en plan, es que se usa en varios sentidos. Uno quizás no quedaría bien decirlo aquí, pero el otro sí. Y es eso, una persona sucia, ¿sabes? Si yo te digo, esto es un quilombo, ¿qué es? Guau, yo sé cuál es esta. Un quilombo es un follón, algo así como un lío. Sí, un lío. ¿Un follón se puede decir? Sí, en España es un follón. ¿Follón? Guau, esa no la sabía, por ejemplo. En Guatemala, ¿cómo se diría un quilombo? Creo que se puede decir como que se desmadró, o sea, es un desmadre. Un desmadre. Aquí también se dice desmadre, en España es sinónimo de follón. Pero follón es más vulgar. Porque viene de follar, ¿o no? No, 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 no viene de follar. ¿Y puedo yo follé o yo follo? O no sé cómo se dice. Estimológicamente quizás, pero yo nunca lo relaciono con esto. Tengo la cabeza quemada, entonces. Bueno, en Guaté también tienen la palabra a la madre. A la madre o a la gran. Como a la gran, ajá, es igual. Y no es decir con tonada, es como a la madre. No, no puedes decir a la madre, no. Es como a la madre. Sí, así como a la madre. Así como, sí. Algo así. Sí, pero puchica es una expresión en plan de sorpresa, de enojo, de muchas cosas. Aplica para todo. O sea, y cambia solo con la entonación. Sí, dice, puchica mucha, ¿dónde están los frijoles vos, cerote? Ah, te sale bien. Típica, o sea, típicas palabras de Guatemala, ¿no? Estás en Argentina, que llevas unos días ahí. Claro, ayer. ¿Se te ha salido alguna palabra en chapín por ahí? Ayer estaba con mis amigas y, no sé, lo dije babós, en vez de como boludo o una cosa así, no sé qué tenía que decir. Y mis amigas así como, ¿qué quieres decir? No estás hablando hoy. Sí, eso me pasa. Bueno, pero ni hablar de la tonada. O sea, llegué y todos como, ay, hablas como guatemalteca. O no sé, un montón de gente me dice, ay, te quieres hacer la guatemalteca. No me quiero hacer. O sea, se ve que tengo una permeabilidad o facilidad y se me pegan más seguido las tonadas. O sea, cuando fui a España, después de un mes, era como, vale, hostia, no sé qué. Se me pegan inconscientemente. Esta, la palabra, la sé solamente en argentino y no la sé traducir exactamente como la dirían. ¿Qué es? Una ojota. ¿Ojota? ¿Con H? No. Me has matado con esta, no lo sé. Si me la usas, o sea, si me la puedes usar en una frase, a lo mejor lo adivino. Estamos yendo a una piscina y te digo, ¿agarraste tu traje de baño y las ojotas? ¿Las chanclas? Sí. ¿Ah, sí? No lo había escuchado nunca. Las chanclas. Ojotas. Ojotas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué diferente! Esa es muy diferente. Oye, dijiste una palabra que en argentino no se dice así, no, piscina. ¿Cómo se dice en argentina? No, piscina ni traje de baño. Para nosotros es la pileta y la malla. Ah, la pileta. Esa sí me la sabía, pero la malla no la sabía. Bueno, la ropa interior se dice diferente en todos lados. Por ejemplo, en argentina, la ropa interior de la mujer, digamos, es corpiño, la parte de arriba, y bombacha, la parte de abajo. ¿En serio? Te juro. Es re diferente. Imagínate. Eso sí uno lo entendería, ¿eh? Yo no lo entendería. ¿Cómo se dice en España? El sujetador y la parte de abajo de la mujer, ¿eh? O sea, el sujetador, la parte de arriba y la parte de abajo, las bragas. Las bragas. Creo, a ver si me corrigen. O braguitas, braguitas. En los comentarios creo que es brasier y panties, la parte de abajo. Ah, y panties. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Tú sabes qué es ser gafe? ¿Una persona gafe? No. No tengo idea. No, ser gafe, ¿no? ¿Qué es? Mira, por ejemplo. O usa una oración, a ver. Mira, llevo una semana fatal, porque el lunes me caí entrando en el metro. El martes me pilló la lluvia sin paraguas. O sea, no paro, soy súper gafe. ¿Como que estás en una racha de mala suerte? Sí, mala suerte. Sí, tienes mala pata. Ah, ok. Sí. O también puede significar ser torpe. En plan, agarro un vaso y se me cae. Guau, qué gafe, ¿sabes? Ah, ok. Acá no sé si hay una traducción para eso. Como... Sí, en Wate tienen una que es toda la mara. Toda la mara es como decir todo el mundo. O sea, todos. Sí, me encanta. Como a veces, como... Toda la mara vino antigua. Sí. O también se refieren cuando... Pues a la mara, ¿no? La mara... Qué mala onda la mara, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Sí. Lo he escuchado. Sí, sí, sí. Es buenísimo. ¿Sabes qué es cuando en Wate dicen tal persona es un engasado? Ay, esta nunca, nunca me sale el significado exacto. O sea, yo lo entiendo, pero creo que tiene varios usos, no sé. Engasado es como... A ver si lo digo bien, ¿eh? Ahora es como un examen esto. Sí, sí, sí. Engasado es una persona muy comprometida o algo así. Es como, por lo que yo entiendo, a ver si tal vez no te explican después si estamos equivocados, pero lo que me han explicado es como cuando estás, como que querés demostrar algo, ¿entendés? Es como que, no sé, te compraste un auto nuevo y es como que sos un engasado porque lo sacas a pasear todos los días para que te vean con el auto nuevo. O, sí, no sé, no sé, te sacaste una foto con un famoso y la mostrar por todos los días, o sea, es que engasado, ¿entendés? Ah, vale. Yo lo relaciono normalmente, pero es que, claro, yo desde mi ignorancia, porque no sé, ¿eh? Pero yo lo relaciono también como eso, muy comprometido con algo, o sea, por ejemplo, estar engasado con algo o con alguien, ¿no? También. Puede ser, puede ser que como que el lado, lo que yo sé es como el lado negativo, como que cuando ya te recontra, comprometiste y lo estás divulgando por todos lados. Sí, sí, pero no sé, si alguien nos lo puede aclarar mejor en los comentarios, siempre es bienvenido. ¿Cuál de los dos tiene razón? Si Paulino o yo. Tendríamos que haber llevado a ver como una apuesta, a ver como ir contando quién sabía más. Ah, es como un conteo, ¿no? Bueno, también nos pueden decir de último en los comentarios hasta acá quién percibe que sabe más de la jerga de los dos países, de los tres países. Yo siento que el nivel está alto, ¿eh? Sí, ¿no? Sabemos bastante. Yo creo que tranquilamente podemos ser de un lado y el otro. Guau, qué increíble. Siento que he aprendido muchísimas palabras, tanto de Guatemala como de Argentina. Por cierto, a ti, muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Recuerda que si te ha gustado este vídeo puedes darle like y sobre todo puedes ir a ver la segunda parte en mi canal. Federica te va a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. ¡Chao!